Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 9 de septiembre. En este video tenemos dos noticias para ustedes. Primero es que un elector falso de Michigan describió la planificación con los abogados de la campaña de Trump. Así que esto pone a Donald Trump en muchos problemas. Denuncian todo lo que planearon con el equipo de Trump para robarse las elecciones. Y para finalizar, la guerra fría entre Estados Unidos y China, la guerra fría moderna, comercial, general, causa problemas para Apple ya que pierde un 7% de su valor de bolsa. Antes de comenzar, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta y compartir el video. Ah, y darle clic a la campanita de abajo para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Y al final del video tenemos nuestra parte de saludos a ustedes, los que nos escriben. Sin más demoras, comenzamos. El elector falso de Michigan describió la planificación de los abogados de la campaña de Trump. Mike Pence y el Congreso tomarán esa decisión, afirma. Uno de los electores falsos presentados por los republicanos en Michigan dijo en diciembre del 2020 que el plan de utilizar una lista de electores falsos para ayudar a Donald Trump a ganar su estado surgió luego de conversaciones con algunos abogados constitucionales muy increíbles de la campaña de Trump. En una entrevista de radio de diciembre del 2020 revisada por K-File de CNN, Mishon Maddock, uno de los 16 electores falsos en Michigan, acusados por el fiscal general del estado por el presunto plan, detalló el plan dirigido por la campaña de Trump y dijo que la decisión crucial sobre qué electores utilizan en última instancia recaería en un abogado constitucional y el vicepresidente Mike Pence y el Congreso. La entrevista recientemente descubierta revela el conocimiento detallado de Maddock sobre la participación de la campaña de Trump en el complot y socava sus comentarios más recientes afirmando solo un recuerdo vago del mismo cuando se le preguntó sobre los informes de CNN del año pasado. Informaron por primera vez sobre la supuesta participación de la campaña de Trump en el plan, según tres fuentes, con conocimiento directo. Si bien Maddock ha afirmado anteriormente que los electores republicanos falsos no estaban destinados a reemplazar a los demócratas legítimos, incluso en la entrevista de diciembre del 2020, sus comentarios recientemente descubiertos sobre Pence muestran su comprensión de que la lista de electores falsos podría eventualmente usurpar los votos de los electores legítimos en enero 6 del 2021. A pesar de que Trump perdió el estado por más de 150 mil votos, Maddock y otras 15 personas firmaron certificados falsos afirmando ser los electores legítimos del estado pocos días antes de la entrevista e intentaron ingresar al Capitolio Estatal para entregar los votos. No soy un abogado constitucional, dijo Maddock el 16 de diciembre del 2020. En una entrevista con el locutor de radio local Steve Gruber, Soy un elector de Donald Trump del Partido Republicano de Michigan. Yo, junto con los otros 15 electores, nos guiamos por mentes jurídicas, abogados de nuestro presidente, algunos abogados constitucionales increíbles. Nunca en toda mi vida he apreciado las mentes jurídicas y abogados antes. No nombró a los abogados de Trump que estuvieron involucrados. Puedo decirles que en las últimas semanas han aparecido algunas mentes increíbles, añadió. Y por lo que tengo entendido, tienes la ley constitucional federal, y luego tienes los estatutos estatales. Y son dos cosas diferentes. Entonces, lo que hicimos, junto con otros siete estados, realmente envió en duelo de electores. Y eso estará allí ante, ya sabes, un fiscal constitucional federal, y será ante Mike Pence y el Congreso para tomar esa decisión. Maddox, esposa de un miembro conservador de la legislatura estatal, se desempeñaría como copresidenta del Partido Republicano de Michigan después de las elecciones del 2020 y presidiría pérdidas históricas para los republicanos de Michigan en las elecciones intermedias del 2022. Repitió como un loro algunas de las afirmaciones falsas más controvertidas de Trump sobre fraude electoral en las elecciones del 2020, y finalmente eliminó un tuit que difundía la teoría de conspiración infundada de que Dominion Voting Systems había cambiado los votos en las elecciones. En la entrevista de diciembre del 2020, Maddox citó las elecciones de 1960 en Hawái, en las que los electores pro-Kennedy también fueron enviados a los archivos nacionales, un argumento citado por los abogados de la campaña de Trump en memorandos que describían sus planes electorales falsos. Creo que la última vez fue en 1960. El estado de Hawái envió una lista de duelo, dijo Maddox. Existen diferencias clave entre las elecciones del 2020 en Michigan y las elecciones de 1960 en Hawái. La victoria de Richard Nixon en el estado se revirtió después de un recuento en el que John F. Kennedy obtuvo los votos electorales del estado. Nixon y Kennedy estaban separados en el momento del recuento por menos de 150 votos. Biden aventajó a Trump por más de 150 mil votos en Michigan y el resultado nunca estuvo en duda. Maddox se negó a comentar sobre este informe. A pesar de demostrar comprensión de cómo funcionó exactamente el plan para utilizar electores falsos en diciembre del 2020, Maddox ha dicho desde entonces que no recuerda mucho los detalles. Mucho de eso todavía es vago para mí y no tengo ninguna comunicación por correo electrónico con ninguna de esas personas, dijo Maddox cuando se le preguntó qué abogados le pidieron que firmara los documentos electorales falsos en otra entrevista con Steve Gruber en julio del 2023. Maddox aparentemente culpó al último presidente del partido estatal, Laura Cox, era la presidenta de nuestro partido estatal en ese momento. Alguien de su personal se comunicó con todos nosotros y nos pidió que estuviéramos en la oficina del Partido Republicano de Michigan a las 2 p.m., dijo Maddox. Cox dijo que en una declaración ante el comité selecto de la Cámara que investigó el 6 de enero del 2021, la campaña de Trump le pidió que facilitara que los electores se reunieran y firmaran algún tipo de documento, lo que, según Cox, la hacía sentir incómoda. Entonces, se nos ocurrió un documento según el cual tendríamos una reunión ceremonial y una persona firmaría un documento indicando que si tal vez algo sucediera en los tribunales, estarían dispuestos y serían capaces de servir como electores de Michigan para Donald Trump y Mike Pence, dijo Cox. En julio, la fiscal general de Michigan, Dana Nassle, acusó a Maddox y a los otros 15 por su papel en el plan de la campaña de Trump para subvertir el colegio electoral y anular los resultados de las elecciones del 2020 al suplantar a electores demócratas legales con electores republicanos falsos. Cada uno de los falsos electores de Michigan fue acusado de ocho delitos graves estatales, dos cargos de falsificación, un cargo de conspiración para cometer falsificación, dos cargos de falsificación de leyes electorales, un cargo de conspiración para cometer falsificación de leyes electorales, un cargo de publicación de un registro falso y un cargo de conspiración para publicar un disco falsificado. Cada persona se declaró inocente de los cargos de delitos graves. Comenzamos ahora la siguiente noticia. La guerra fría entre Estados Unidos y China azota para Apple, cae un 7%. Apple pierde un 7% en bolsa en dos sesiones, cerca de 200 mil millones de dólares, tras filtrarse la prohibición del uso del iPhone a funcionarios chinos. Primero fue Huawei, después TikTok, luego llegaron los semiconductores, pero la guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China tiene otra protagonista, Apple. A diferencia, en esta ocasión, es que el límite lo pone China. La filtración de la prohibición del país asiático al uso de iPhones por parte de funcionarios, mete un buen mordisco a Apple en la bolsa. La empresa cae un 7% en dos sesiones, lo que es lo mínimo a Dios da 200 mil millones de dólares del valor en bolsa en 48 horas. Todo un azote. Los nervios en el mercado están a flor de piel. El negocio en China aportó 15,758 millones de ingresos a Apple en el trimestre finalizado en julio, de un total de 81,800 millones facturados en todo el mundo. Will Rehend, fundador y CEO de Granity Shares, explica la tensión creciente entre Estados Unidos y China en el ámbito empresarial y tecnológico. En China no se ha producido ningún anuncio público sobre la prohibición del uso de iPhones. De hecho, la empresa estatal China Mobile negó el jueves esta información. En cualquier caso, China representa el 19% de los ingresos de Apple, pero menos del 1% de la población trabaja en el gobierno. El presidente Xi Jinping intensificó el énfasis en la seguridad nacional después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara la Ley de Autorización de Defensa en el 2018. El texto estipula que cualquier persona que trabaje para el gobierno debe entregar su teléfono si fue fabricado por las empresas de telecomunicaciones chinas Huawei o ZTE. Si el Congreso de Estados Unidos toma nuevas medidas para prohibir TikTok, por ejemplo, empresas como Apple podrían enfrentar nuevos golpes. Antes de finalizar, quería mandarle un gran saludo a Jorge Rodríguez, 5-5, a Carlito Picotea, 6-8-1-3, a Melicio Paz, 9-6-9-5, a Franksport, 5-4-0-5, a Logan Brown, 2-1-9-0. También queremos mandarle a Pedro Rodríguez, 4-4-7-4, y a Hugo Hoyos, 9-1-2. Muchas gracias por comentar en el video de ayer. Un gran saludo y nos vemos en la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.